Corte el saludo a quienes nos siguen a través de caquetanoticias.com pues durante el fin de semana se registró un vendaval en el sur del departamento de Caquetá para empezar la información me acompaña el doctor Gustavo Ortega Ramírez coordinador de la gestión de riesgo en el departamento de Caquetá doctor Gustavo, bienvenido a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores este vendaval, cuáles fueron las consecuencias que trajo este municipio debido a la fuerte lluvia que está presentando en el sur del país pues se ha venido también presentando a la redundancia algunos vendavales los cuales han empezado a afectar a las comunidades en el municipio de Albania la comandante bomberos manifiesta que hubo un vendaval el cual dejó varias viviendas destechadas el censo lo está aterrizando el consejo municipal de gestión de riesgo esperamos de que hoy tengamos esta información cuantificada y cualificada Estas personas que fueron damnificadas, ¿cuál será la ayuda y por parte de quién? esperamos el acta y el requerimiento por parte del señor alcalde como presidente del consejo municipal de gestión de riesgo para analizar la situación y a ver en qué se le puede colaborar a la comunidad doctor Gustavo, ¿a qué se debió este fuerte vendaval en esta parte del sur del departamento de Caquetá? bueno lo que nos dice el meteorólogo de la unidad es que se ha venido presentando desde el principio de la semana pasada unos vientos cruzados que vienen del pacífico y del norte los cuales están pues chocando y se está presentando este fenómeno de la nubosidad la bruma que se ha venido mirando en el departamento y este es el fenómeno de estos vientos también ¿sabe que continuará? sí, es lo que nos dice que se estarán presentando esta semana este fenómeno y las lluvias pues igualmente incrementarían un poco muchas gracias al doctor Gustavo Ortega Ramírez coordinador de la gestión de riesgo en el departamento de Caquetá quien da a conocer esta noticia de este vendaval en el sur de esta región del país soy yo Martín informando para Caquetá Noticias ¡Suscríbete al canal!